Ok, 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 este capito está muy bueno. Buenas, soy el Toleta, me acabo de leer el capítulo 222 de Mairi Shittaman y Iruma-kun. Iruma-kun, como siempre, si quieres ver mi acción, vengan a internet de Twitch, donde hemos todo en directo. En el caso de que os vayáis a los directos en poco sentido, tenéis la descripción de la información, con la otra, tenéis que ponerla, vos preguntadme la aquí igual en Twitter, con todo más rápido, también lo que tenéis que hacer en Twitter, tenéis 3 puntos, por la otra, tenéis que hacer un buen punto, las películas valen 2, de cosas que hayáis, como vosotros tenéis que hacer un punto, y dejar un clip para que veáis como la reclamación del capítulo. Ok. Me gusta, me gusta mucho lo que han hecho. Ya que la cagaron con la mierda de Usenma que ya se han marcado, aquí han sabido mantenerlo muy bien. Muy, muy bien. ¿Por qué? Por lo de Valan, tenéis razón, eh, todos los comentarios, tenéis razón con lo de Valan. Me ha gustado mucho como han hecho a Valan, tío. Para empezar, nos ponen que tuviesen cuidado con 3. Con 3. Pues infiltrasen. Con, obviamente, Sullivan, con el perrito de... Naverio, eh, coño. El superpollo, ¿no? Y por último... Valan. ¿Por qué? Por su poder. ¿Vale? Saben su poder. Y esta es la maravilla que me ha gustado, ¿vale? Hay algo que me gusta mucho de la serie, es cuando... Alien sabe el poder de Alien. ¿Por qué? Porque la persona debe tener en cuenta que saben su poder. Y hay ese efecto de sorpresa. Lo que hacen siempre en Yo-Yo, si por eso me aburre tanto, ¿no? En Yo-Yo siempre los villanos saben el poder protagonista, ¿no? El protagonista no sabe el poder del villano. Y hay mucha polémica con esa mierda, ¿no? Siempre es la misma fórmula. Por lo cual, la mayoría de veces tiene sacado un poder nuevo del culo porque no tiene ni poder de escribir peleas, ¿vale? Y ellos... Todo tiene testosterona. Aquí no, aquí es al revés, ¿vale? Los villanos saben el poder que tiene el protagonista. Y el protagonista nos muestra algo, ¿vale? Valan demuestra algo. Demuestra que aunque sepas su poder... Él puede saber que tú sigues mintiendo, ¿no? Porque sabe una cosa, que es psicología. Los movimientos y tal que hacen. Y me ha gustado mucho ese momento, ¿vale? Porque, literalmente, la primera pregunta que hace Valan es... ¿Por qué se han convertido en profesores? No, él intenta... El demonio intenta sacarla de contexto, ¿no? Mejor pregunta otra cosa. Así que Valan pregunta por qué han venido a Babilis. Y el demonio contesta para destruirla. Obviamente, para un sentido académico. Digamos que siempre sacan largas segundos sentidos, ¿vale? Las cosas que me contestan son sinceras, pero a vez ocultan algo, ¿vale? Todo, ¿no? Como queremos ser innovadores, no tener métodos adicionales, ¿vale? Un nuevo ambiente. ¿Os fijáis? Todos pueden como destruirlos y cosas así, ¿no? Algo radical. Y él dice que tengo la compañía de que no hay creación sin destrucción. Valan, obviamente, muestra una cara de... Te voy a matar, hijo de la gran puta. Como toques a los niños, ¿vale? Con tentáculos atrás, porque es Valan. ¿Ok? Entonces, Shia aparece aquí y pone que como profesores de destrucción no vamos a hacer ningún daño a los estudiantes. Aquí hay varias cosas, ¿vale? Principalmente dice que como profesores. Eso quiere decir que cuando empiece la guerra ya no serán profesores. ¿Vale? Y luego especifica a los estudiantes. Pues si no son profesores aún, ni jamás para ir a los estudiantes. A los profesores sí. El demonio está extasiado por el peligro. Y, eh... Sí, va a ver unas flores. Se encuentra con Iruma. Y cuando Iruma dice que siente como si se hubiese conocido, la pava literalmente se le lanza encima, le tapa la boca, para que no diga nada, y se va corriendo. Mientras Valan habla con alguien, no sabemos quién. Creo que es... Hay un parado que se ve a... Coño, al director. Pero supongo que está hablando con él, con el director, ¿vale? Pero está muy pequeñito. Supongo que está hablando con el director. Y dice todo. Que en buzo no ha sonado, pero tal y como tocaban los cuernos, tal y como se actuaban, parecía que estaban ocultando algo. Y el último... Esto. ¿No? Esa Shia, con la foto de Iruma del parque de atracciones, diciendo que no lo va a lastimar. Y aquí me vienen muchas preguntas, ¿vale? Los Sixfingers son demonios originales. Demonios malvados. Demonios que aman la destrucción. Primogenios, ¿vale? ¿Por qué ella no? ¿Por qué el simple acto de Iruma pasando una tarde con ella, quiere protegerlo? ¿No? Hay... Debería... No sé si... Hay algo aquí que no me cuadra. Porque aparte no es romance. No es como todas que han salido, ¿no? Aquí hay como algo más. Quizá le recuerda a un hermano muerto. ¿Por qué no me acuerdo que la genuina bondad de Iruma le haya purificado a estos demonios tan básicos? ¿No? Porque, por ejemplo, esa genuina bondad de Iruma le pone cachondo al Gafas, ¿vale? Porque lo quiere corromper más. Vale, sí, no creo que ningún personaje sea tan loco como el Gafas, ¿vale? No creo que ningún demonio sea tan loco y destructivo como el villano principal de la serie, ¿no? El de Gafas. Pero, coño... Hay al... Y lo jodido es que sé que debería saberlo. Es como mi cerebro me está diciendo que debería saber por qué está actuando así. Pero no hay ninguna respuesta que me venga y me guste. Porque el romance es muy fácil, ¿no? Se ha enamorado de Iruma. Otra, no creo. Aparte, hace poco hemos tenido una. A la Loli. Otra, no. Demasiado. Bueno, si lo único es un familiar que se parezca... Lo único que se viene a la cabeza. Le recuerda a un familiar. Porque ya lo he dicho antes, parece que Shia quiere proteger a Iruma. A Iruma, nada más. Pero no tenemos claro los planes que tienen. O cómo van a hacerlo. Hay muchas tramas por en medio como... El Baal que consiguió su lanza del hermano. Queriendo poner al otro. Y bueno, aún nos han dicho quiénes van a ser los diez estudiantes. No. Por ejemplo, recordemos que dos padres de... El padre de Asmodeus y de... La Furra. Son de los diez. Pueden llevar a sus hijos. Pero obviamente, si van esos dos... Iruma tiene más de ganar que de perder. Ibal puede traer o al musculoso. O al de gafas. Pero no lo voy a llevar al de gafas. Porque ya sabemos que es un criminal. Así que... Bueno, y tiene que soltar la bomba de que Iruma es humano. Bueno... A ver cómo es esto. Sí, eso es cierto. Cuando le salvó en el callejón. Le dijo que era su hermano. Quizás sí que ya reconoce al hermano. Y solo por eso. Es lo más básico, cliché. A ver, este anime es cliché, ¿no? Así que... Yo voy a apostar que es un hermano. Yo voy a apostar que Shia ve a Iruma como el hermano que perdió de alguna forma. Que puso que hay que protegerlo. Pero bueno, dime en comentarios, teorías. Adiós. Adiós.